La Célula de la Unión Patriótica de Cuba en el Poblado El Cristo, Santiago de Cuba, mantiene su activismo político y labor social en la comunidad. Yo quiero agradecerle mucho a la Autaco por esta ayuda que nos han brindado, ya que considero que ha sido muy importante para mí por la necesidad en que me encuentro. Los activistas de la Unpacu, siempre solidarios con el pueblo sufrido, no solo ayuda con alimentos a quienes más lo necesitan, también apoyan la construcción y reconstrucción de viviendas. Horas antes del paso del huracán Matthew, activistas de la Unpacu ayudaban a humildes familias a asegurar sus techos. La labor informativa de divulgación y capacitación también se prioriza en el Poblado El Cristo y diariamente nuestros activistas distribuyen en las calles impresos de noticias y discos con materiales audiovisuales entre la población. Semanalmente realizan encuentros de capacitación donde participan también simpatizantes y vecinos. ¡Viva la Unión Patriótica de Cuba! ¡Viva! Unidos en el amor por una Cuba nueva, llena de libertad y derechos, que Dios bendiga a nuestra nación. ¡Amén! Unidos en el Poblado El Cristo